Hace tiempo me armaba de valor para leer este libro y finalmente lo leí. Son las memorias de Eddie Haku, un sobreviviente del holocausto judío que falleció en octubre del año pasado, 2021, pero nos dejó este libro que se llama El hombre más feliz del mundo, publicado en el año 2020. Está además decir que es una lectura conmovedora, brutal y llena de esperanza para las generaciones futuras. Es un testimonio de un ser humano maravilloso y un hombre extraordinario que tuvo la mejor venganza de todas, vivir y ser feliz. Uno se pregunta por qué después de haber pasado por lo que pasó, se considera el hombre más feliz del mundo. Pues justamente por eso, porque estuvo condenado a muerte y sobrevivió. A partir de ahí, se comprometió a disfrutar cada día de su vida, por muy duro que fuera, porque no es fácil integrarse a la vida después de haber atravesado por el infierno. A pesar de eso, se puso como objetivo ayudar a otros a hacer lo mismo. Su meta fue llegar a los 100 años, convertirse en el más bondadoso, más activo y mejor viejo que se pudiera ser y creo que lo logró porque es una luz de esperanza, no solo para su comunidad, sino para el mundo. Lo fue y vivió hasta los 101 años. Al terminar de leer, tu fe en la humanidad queda restaurada al menos por un tiempo. Es una maravilla, es una gran lección de vida para todos, sin excepción. Eddie nos dice que hemos de intentar ser feliz con lo que tenemos. La felicidad no cae del cielo, está en nuestras manos. La vida es maravillosa si eres feliz. No hay que mirar hacia otro lado, el otro lado de la valla porque nunca serás feliz si te comparas con tu vecino y puede que la envidia te carcoma. Creo que este testimonio nos ayuda a encontrar ese camino a la felicidad y también a encontrar la fortaleza que se necesita si estás pasando por momentos complicados. Este libro nos enseña que el mayor logro de una vida es ser amado por otra persona y también nos da una gran lección de ética. Jamás hay que perder la perspectiva de lo que implica ser civilizado. De nada vale convertirte en un ser ruin para sobrevivir. No hay remedio para la falta de ética. Si pierdes la ética, no eres nada. Nos muestra un infierno de odio y opresión pero donde los opresores que conservaban algo de su humanidad tenían tanto miedo como los oprimidos. Eso retrata con meridiana precisión al totalitarismo, un sistema donde todos son víctimas. Y con relación al odio nos da una importante lección. Si tu corazón no es libre de odio, al menos no prives de libertad a tus hijos. Es decir, no culpes a los demás de tus desgracias. Él dijo en un discurso, no odio a nadie. El odio es una enfermedad que puede destruir a tu enemigo pero también te destruirá a ti. Y por eso hizo todo lo posible por hacer de este mundo un mundo mejor con su propio ejemplo. Nadie ha dicho en ningún momento que la vida va a ser fácil pero es más llevadera si la disfrutas libre de encono. Yo recomiendo este libro porque después de su lectura realmente uno siente que toda su perspectiva de la vida ha cambiado y para mejor. Así que lo reflexionen y hasta una nueva reseña. Chau.